Nos vamos a hacer entrega de este bonito Honda Civic a nuestro amigo Marco Antonio Rodríguez de Acapulco Guerrero. Vámonos a Acapulco a la vida. Muchas gracias por la presencia. Muchas gracias por las mismas palabras que nos quiere decir Marco Antonio. Gracias. Tengo un muy buen plato aquí y parece que es una buena recuperación con nosotros. Buen viaje, Marco Antonio. Buen viaje. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.